Cuasar TV, las noticias de Michoacán Normalistas que insistan en cometer actos ilícitos tendrán que responder ante las autoridades jurisdiccionales Advirtió el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay Quien precisó que seguirán las detenciones y consignaciones de estudiantes de las escuelas normales En el caso de los normalistas ayer no, las acciones fueron las que realizaron el día de antier Sin embargo el gobierno del estado ha patentizado que continuará a través de las autoridades de seguridad pública realizando estas acciones Esa fue una acción coordinada de las áreas de seguridad del estado con Policía Federal Y en este caso ya están ellos consignados y tendrá que resolver su situación jurídica el juez Dijo que los estudiantes de la normal de Cherán mantienen retenidas 35 unidades Pero aseguró que quien resulte responsable de estas acciones tendrá que enfrentar la ley Para Cuasar TV, Andra Fernández Protección Civil Estatal se mantiene en alerta Con albergues preparados en caso de que se necesite por efectos del huracán Amanda Este domingo el meteoro se localizaba a 1090 kilómetros de la costa michoacana Por lo que se tiene en constante monitoreo de la situación Se hace una revisión en relación a los protocolos en materia de protección civil Sin embargo hay que tomar en cuenta que estos eventos naturales tienen modificaciones o variabilidades en relación a los anteriores Destacó que a manera de prevención ya se han habilitado albergues en la costa michoacana Por si llegan a necesitarse aunque parece no existir un riesgo inminente Para Cuasar TV, Andra Fernández Por su presunta responsabilidad en el delito de ataques a las vías de comunicación Este sábado la Procuraduría de Justicia de Michoacán Ejercitó acción penal en contra de 76 personas que fueron detenidas Cuando mantenían tomadas casetas de la autopista siglo XXI Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Estatal Permitieron acreditar su responsabilidad en la conducta delictiva Luego de que mantuvieron tomadas las casetas de Taretán y Santa Casilda por más de 15 días A través de una denuncia, la empresa concesionaria de la autopista Otorgó la información suficiente para acreditar que los inculpados Se adjudicaron el cobro de cuota de los vehículos en tránsito durante todo este tiempo Generando con ello un daño patrimonial importante Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Con un monitoreo intensivo a niños y jóvenes menores de 15 años Y la vacunación a menores de 5 años Se suma Michoacán a la alerta epidemiológica que mantiene México Ante el brote de casos de poliomelitis que se registran en países de África y Asia Las familias para que los niños reciban esta dosis tan importante de polio Como decimos, ahorita tenemos una alerta a nivel mundial En el país África, Asia, Pakistán Se están encontrando casos de polio Entonces es muy importante para nosotros comentarles Que es de suma importancia que los padres tomen esta responsabilidad Y acudan a llevar a sus hijos para que reciban esta oportunidad de vida Esta oportunidad de tener salud Aunque México no registra ningún caso de polio desde 1994 Un ejército de enfermeras, voluntarios y directivos del sector salud de Michoacán Intensificarán las acciones durante la segunda semana nacional de salud Para impedir algún brote Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Tras nueve años de celebrarse el torneo de Tennis Future International Pablo Arroyo en el club de golf Tres Marías de Morelia Los gobiernos federal y estatal Están apoyando para que la décima edición pase a la categoría Challenger Que concentraría en la capital michoacana A los 100 mejores jugadores del deporte blanco del mundo Nació siendo Future, siempre fue así, ¿no? Hemos intentado convertirlo en Challenger durante varios años No hemos podido porque no es cualquier cosa Hay solamente cuatro Challenger en el país, ese sea el quinto Sin embargo, ahora las perspectivas han cambiado Gracias a que el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador Fausto Vallejo Asistieron al evento y ofrecieron todo su apoyo, dijo Para Cuasar TV, Andra Fernández Con la asistencia de funcionarios federales, estatales y municipales En el Centro Histórico de Morelia Se dio el banderazo de inicio con la sexta edición de la campaña Limpiemos Nuestro México Organizada a nivel nacional por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat y Fundación Azteca Limpiemos Nuestro México es una campaña de acción Educación y conciencia ambiental en la que se hace énfasis en las 3R Una más, reduce, reutiliza, recicla y recoge En el arranque, en esta sexta edición Se limpiará 22 puntos específicos en el municipio de Morelia Con la ayuda de 2.000 personas y más de 30 vehículos recolectores Para Cuasar TV, Andra Fernández Con el compromiso de realizar 1.000 proyectos de desarrollo Para los 113 municipios del Estado Que permitan bajar recursos para obra pública por 2.500 millones de pesos La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC Y cuatro universidades signaron el convenio El servicio social comprometido con el desarrollo de la infraestructura en Michoacán Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la CEMIC Michoacán Dijo que para concretar los 1.000 proyectos ejecutivos Destinados para bajar recursos a obra pública Los estudiantes de las instituciones educativas Realizarán su servicio social en las empresas afiliadas a la Cámara Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud Lanzaron un ultimátum al gobierno del Estado Para que regularicen la situación de sus agremiados Que no cuentan con las prestaciones de ley O paralizarán la dependencia Han estado generando contratos de su gente de este gobierno Y es lo que nosotros queremos que se respete Lo que es precisamente la antigüedad de los trabajadores Que tienen ya más de cinco años laborando Sara Pérez Dimas precisó que los contratos se los dan A quienes tienen menos tiempo laborando Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán ¡Gracias!